Ok, vamos a estudiar sobre la Torah porque viene la fiesta de Shavuot, Shavuot es el momento de la entrega de la Torah y hay veces que las cosas más obvias la gente no las dice, pero es importante entender por lo menos la estructura de qué es lo que nos va a entregar Dios cada año. De hecho decimos en el rezo todos los días a la mañana que le agradecemos a Dios que es nois en la Torah, entrega, da, en presente la Torah, es algo que es un proceso constante entonces es importante saber por lo menos básicamente cuál es la estructura de la Torah y después vamos a estudiar un poco más en profundidad diferentes aspectos de la Torah. Este es un versículo de Parshas Bejuskoisai que lo leímos hace poquitito, donde la Torah habla, la Torah misma habla de Torot en plural, estas son las leyes, estas son las reglas, las leyes y las Torot que Dios nos dio entre él, etc. en el monte Sinai y nuestros sabios explican de este versículo que hay dos aspectos, dos partes, no dos Torot sino dos aspectos de la Torah, una Torah escrita y una Torah oral, que como su nombre lo indica uno fue transmitido en forma escrita, literalmente, que está compuesta por esos tres libros que están ahí que ahora vamos a explicar, Jumash, Nebim, Ixubim, los cinco libros de Moshe, profetas y escritos esto fue transmitido en forma escrita. Escrita significa que somos muy precisos con las letras que tienen que no haya de más ni de menos, un Sefer Toira que tiene una letra de más no sirve que tiene letras de menos tampoco sirve, nuestros sabios dicen que son 600.000 letras pero en la práctica hay menos, son 385.000 letras, no me acuerdo el número exacto hay entonces, ¿por qué decimos que son 600.000 letras? Hay varias explicaciones una, porque nos fuimos con el tiempo olvidando, no porque tenemos mala memoria porque los Yehudismos en general no tenemos mala memoria, pero tantos sufrimientos, tantas expulsiones, para acá, para allá, viajando hay cosas que se nos fueron perdiendo, literalmente de hecho nuestros sabios dicen, no me acuerdo el número exacto pero que en el duelo de Moshe Rabbeinu, cuando Moshe Rabbeinu murió la gente se olvidó a 600.000 leyes era tan duro, tan difícil, hay que entender, las situaciones donde estaban quien los guió, los sacó de Egipto, tantos años en el desierto y de repente se muere y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, te dejo a Yoshua, mi estudiante ¿qué hacemos ahora? La gente se olvidó a 600.000 leyes quiere decir que los sufrimientos efectivamente hacen que la gente se olvide de las cosas pero en general, la Torah escrita es muy precisa y fue pasada generación tras generación en forma escrita la Torah oral, como su nombre lo indica, es oral, se transmitió en forma hablada Torah oral sin Torah escrita es un invento ¿de dónde lo sacaste? Torah escrita sin Torah oral no se entiende prácticamente, casi diría yo, ninguna mitzvah se sabe cómo cumplirla si no está la Torah oral explicándonos, ni feeling, ni suka, ni nada y cada mitzvah tiene que estar en una descripción perfecta de qué es la mitzvah porque si no, no sabemos cómo cumplirla cómo realmente hacer lo que Dios nos está pidiendo Jumash Jumash son los cinco libros de Moshe, viene de la palabra jamesh, en hebreo que van desde la creación hasta el ingreso justo antes del ingreso del pueblo israel en la tierra de Israel en la tierra de Kenan, para transformarla en la tierra de Israel los comentaristas más clásicos, hay montones, cientos, literalmente son Rashi, Francia año 1100, Iben Ezra en España, año 1100 también Rampán, España año 1250 Rosh, España-Francia año 1350 La Peinube Haye también 1300, Orahá en 1600 cada comentarista explica la Torah desde su perspectiva pero, como vamos a estudiar un ratito a mayor profundidad en diferentes canales de explicación también vamos a ver esto, pero más adelante la palabra Tanaj la palabra conocida, famosa está compuesto, el Tanaj, por 24 libros otros dicen, no judíos, etcétera que hay más libros también pero no son puros, no son santos bobe maices, tonterías son 24 libros nada más Torah, Nebim, Iktu Bin La Mishnah La Mishnah fue compuesta por Rabi Yehuda Nasi esto es una parte de la Torah oral digamos el cuerpo, el primer cuerpo escrito de lo oral que a pesar de que es una contradicción Rabi Yehuda Nasi vio en su momento años de vuelta, años 200, alrededor de la Era Común la necesidad de que, por cuanto la gente se estaba olvidando era necesario escribir aquello que se transmitía en forma oral y por cuanto hay una prohibición de escribir lo oral Rabi Yehuda hay cosas que dejó afuera a propósito Tfilin no está explicado Hanukkah no está explicado hay quienes dicen que Rabi Yehuda dejó a Hanukkah afuera porque no está en la Mishnah Hanukkah excepto en dos o tres lugares mencionado el nombre nomás Rabi Yehuda era descendiente de la tribu de Yehuda justamente, de los líderes del pueblo de Israel era, entre comillas, un rey o tenía, digamos, la sangre azul de rey del pueblo de Israel Hanukkah es la victoria de los Hashmonaim que era una familia de Kohanim no eran reyes, eran Kohanim contra los griegos los Hashmonaim se hicieron reyes del pueblo de Israel asumieron el liderazgo como reyes y esto es en contra de la tradición nuestra que los reyes tienen que ser de la tribu de Yehuda no de Leibio Cohen entonces Rabi Yehuda nazi, a propósito en honor a sus padres a sus ascendientes dejó afuera a Hanukkah de la Mishnah chau Hanukkah es el deshonor de mi familia listo no explico a Hanukkah está en el Talmud, ampliamente explicado en Chávez, en la que pone Chávez pero interesante hay varias explicaciones sobre la Mishnah muy interesantes pero el punto es la Mishnah es el primer cuerpo escrito de Torah oral está dividida en órdenes cada orden en tratados cada tratado de capítulo en Mishnayot y está principalmente en hebreo tiene algunas palabras en arameo algunas palabras en griego pero principalmente es en hebreo y es un lenguaje claro simple concreto a pesar de ser claro y simple y concreto obviamente es complejo también y tiene muchas discusiones Rabi Yehuda dice esto que no es Rabi Yehuda nazi en general es Rabi Yehuda Bariloj pero no importa todos los detalles ahora Rabi Yehuda dice una cosa Rabi Meir dice otra y la Mishnah en general no dice cuál es la ley la Mishnah en sí fue escrita con un grupo de leyes sobre cómo interpretar esa Mishnah cómo entenderla uno sabe por ejemplo cada discusión entre Rabi Yehuda y Rabi Meir la lajas como Rabi Yehuda no como Rabi Meir ay entonces para qué me citás a Rabi Meir para qué me volvés loco bueno porque si algún loco alguna vez en el futuro va a decir si es diferente esto ya lo dijo Rabi Meir la ley no es diferente es como la tenemos registrada digamos esto es la Mishnah que está escrita en forma Kzara Ubrura así es el Rambam corta y clara si uno analiza digamos la letra chiquita entre las letras de la Mishnah ahí uno se da cuenta de montones de leyes es el Talmud de hecho que es lo que viene ahora Gemara ahora explico las frases que están ahí es el análisis exhaustivo de cada Mishnah exhaustivo puede querer decir por qué lo escribiste así por qué esta palabra y no la otra qué me querés decir y cada cuestión de la Mishnah tiene un porqué y la Gemara se ocupa justamente de analizar ese porqué el conjunto de Mishnah más Gemara se lo llama Talmud donde Talmud hay dos básicamente el Yerushalmi que lo escribió Raviyo alrededor del año 300 de la era común y el Babli de Babilonia que lo escribieron Ravashi y Rabina compilaron alrededor del año 450 de la era común más o menos está ordenado con el mismo orden que la Mishnah el Talmud está en Arameo la Gemara está en Arameo principalmente hay alguna que otra palabra en Hebreo otras en Griego pero en general es Arameo y la razón de esto es muy simple en la época de Rabí O'Huda en la tierra de Israel se hablaba Hebreo en la época de la Gemara en Babilonia se hablaba Arameo entonces escribieron en lenguaje es como si nosotros escribimos un libro ahora en castellano ¿por qué? ¿por qué no escribís en chino? y bueno yo hablo castellano no sé chino escribieron en el lenguaje que ellos hablaban los comentaristas clásicos digamos fundamentales del Talmud son Rashi y Tosafot Rashi es el mismo Rashi que hablamos del Jumash antes y Tosafot eran la mayoría o muchos de ellos nietos de Rashi nietos de Rashi que a veces discuten con Rashi a veces apoyan a Rashi y en realidad están construidos totalmente diferentes el comentario de Rashi y de Tosafot a pesar de que ambos son comentarios de la Gemara Rashi explica en el lugar ¿qué quiere decir esto acá? y Tosafot dice no pero en otro lugar está aquí otra cosa y empiezan a comparar un lugar con otro lugar y ahí te hacen bailar básicamente por todo el Talmud es increíble la mente que tenía esta gente no había Google no había computadoras no había nada y los tipos tenían en la cabeza y hoy en día hay gente así también yo no pero hay gente así en tal página dice tal cosa en tal otra página dice tal otra cosa recuerdo un Maize ahora no recuerdo el nombre yo no soy bueno con esto pero en el día del casamiento del Rebe vinieron a visitarlo varias personas varios rabinos y un joven que estaba en el cuarto no sé por qué mientras un rabino visitaba el Rebe después contó que tuvieron una discusión talmúdica en algún sentido estaban charlando entre el Rebe y otro rabino y toda la discusión era nombre de libro y página y el otro le contestaba nombre de otro libro y página y este contestaba nombre de otro libro y página ya ni importa qué está escrito es obvio lo que dice ahí y así empezaba la discusión era esa si entendías de qué estaban hablando y si no perdiste hay mentes especiales ok Midrash el Midrash está escrito principalmente en hebreo y en realidad es anterior a la Gemara alrededor del año 250 300 de la Común está organizado en libros para shot capítulos y hay algunos comentarios famosos hay muchos pero hay algunos comentarios famosos hay varios comentarios Rashi mismo hay un comentario dicen que es de Rashi al Midrash también el Midrash ya vamos a ver cómo está cómo habla digamos en un ratito vamos a estudiar eso Zoyar es uno de los libros principales de la parte más profunda oculta esotérica de la Torah ya vamos a entender qué significa esto en un ratito lo escribió Rabishimun Bar Yochai esa es la tradición está escrito en arameo prácticamente todo alguna que otra cosa en hebreo y está organizado por libros y para shot libros de Shmoiz Breish Shmoiz Baikra y para shot la gran mayoría del Zoyar se nos perdió no lo tenemos tenemos una parte de lo que lo que hoy se conoce como el Zoyar en realidad es una parte de lo original que el resto se fue perdiendo para qué mencioné todo esto de Jumash y Gemore y Midrash y Zoyar hay básicamente cuatro formas de comprensión de la Torah básicamente que a su vez cada una de estas tiene otras formas subformas digamos pero básicamente son cuatro que entre todas forman la palabra pardes ahí está en hebreo también pardes significa un campo una plantación de frutos esos son pardes entonces cuando uno habla del pardes de la toira estás hablando de algo totalmente se dice holístico hoy en día no es una palabra de moda algo completo que tiene formas de expresarse es como cuando bueno lo vamos a estudiar un minuto este es el pardes ¿qué significa cada una de estas cosas? shot es el significado simple de un texto ¿qué dice el texto? dice esto no está no hay no hay muchas hojmes muchas sabidurías por supuesto los comentaristas discuten sobre los textos de la otra ¿cuál es el pshat? ¿cuál es el sentido sencillo? Rashi te va a decir una cosa Ramban te va a decir otra pero discuten dentro del sentido simple de hecho Rashi varias veces dice mi trabajo como comentarista es pshat ¿hay otros significados? sí, sí no digo que no pero no es mi trabajo yo no vengo a explicar esto Rémez son alusiones indicaciones referencias en un ratito vamos a ver un ejemplo de Rémez no hay muchos libros de Rémez de Ramazim el más famoso quizás quizás el que yo más conozco pero no importa creo que el más famoso se llama Balaturim el Balaturim lo escribió Rev. Jacob Ben Osher así se llamaba año 1350 en España era un hijo del Rosh yo mencioné antes este Balaturim es un libro relativamente corto muy cortito que está impreso muchísimo Jumashim muy famoso y muestra literalmente maravillas de la toira empieza a sumar letras restar letras expresiones y dice mirá lo que está diciéndote la toira pero te lo está diciendo no, es una alusión no lo dice en forma directa es un Rémez para entender claramente lo que significa un Rémez es como cuando una persona le guiña el ojo al otro y bueno eso puede decir un montón de cosas y estos sabios dicen un sabio con una alusión ya alcanza ok y obviamente depende de quién viene a dónde va no es lo mismo que tu esposo te guiría el ojo que un extraño te guiría el ojo ok hay que ver qué quiso decir y en general se entiende ok eso es un Rémez no te dijo nada no te dijo nada pero te dijo todo Drush son alegorías enseñanzas digamos la historia completa que hay detrás de las palabras no como alusión sino como el background qué pasó para que se llegue a lo que dice el versículo ya vamos a ver un ejemplo en un ratito y Soit son secretos místicos esotéricos cabala acá a propósito no puse Hasides Hasides en realidad es un quinto pero vamos a ver más adelante Dios mediante un poco de paciencia estos son los cuatro más conocidos Ejemplo vamos a ver un ejemplo de Pardes esto que voy a enseñar ahora es un asige que dijo el Rebe no recuerdo el año ahora pero está impreso en un cuntres en un cuadernillo que el Rebe mandó a imprimir editó entregó varias veces cuntres qué es el Hasidismo entonces el Rebe en una asige larga muy interesante explica esto que yo voy a explicar ahora esta frase que está acá es lo primero que un Yehudí dice en cuanto se despierta y entre paréntesis y es Yehudí también corresponde que diga esto está perfecto está muy bien yo traduje esta es mi traducción personal porque es la que a mí me llega hay otras traducciones si se puede traducir diferente ok no estoy criticando ni nada te agradezco Rey vivo y eterno hay el tista con tilde va sin tilde que devolviste mi alma dentro mío con misericordia grande es tu fe en mí rapa y munosejo en los sidurim en la mayoría de los sidurim rapa y munosejo lo traducen diferente es grande es tu fidelidad qué significa que Dios es fiel y me devolvió mi alma yo me fui a dormir estoy entre comillas más o menos muerto Dios me dio la vida esa es la forma que todo el mundo traduce a mí me gusta traducir diferente si nos levantamos es porque Dios tiene fe en nosotros que podemos hacer algo vamos a ver el pshat cuál es el pshat el sentido literal nuestros sabios dicen en el Talmud que cuando uno se va a dormir eso es un sesentavo de la muerte un sesentavo de la muerte qué quiere decir no sé yo tampoco eso es lo que está escrito el punto es que estamos entre comillas medio muertos porque nuestros sabios explican que el alma se retira del cuerpo cuando nos vamos a dormir se retira del cuerpo va arriba y hay todo un juicio sobre el alma qué hiciste durante el día qué pensaste durante el día qué mitzviz qué cosas correctas qué cosas que no fueron correctas etcétera y lamentablemente en muchos casos si vamos al juicio seco y así simple no correspondería que nos levantemos al otro día quién garantiza eso por qué qué hiciste de bueno para que te merezcas al otro día levantarte de vuelta pero en la práctica Borja, Yen por lo menos los que estamos acá nos levantamos al otro día entonces agradecemos a Yen gracias y por qué te agradezco y porque me devolviste el alma me la sacaste y ahora me la devolviste gracias es lo más simple que hay te dan algo decís gracias así es simple este es el pshat en el moideani sentido más sencillo agradecimiento por devolver el alma remes son todas las mismas palabras solamente fíjense que yo fatizo algunas palabras de la frase hay que prestar atención a eso remes cuál es la alusión del moideani te agradezco que me devolviste mi alma y así como ahora todos los días me devolviste mi alma cuando llegue la resurrección de los muertos con la venida de Moshia en diferentes etapas sin entrar en los detalles vas a revivir a todas las almas a todos los muertos así como ahora me reviviste a mí esto es una alusión a que Dios es capaz de revivir no me salía la palabra de revivir a todos los muertos porque me revivió a mí ok esto alude a que en el futuro Dios va a revivir a todos los muertos esto es uno de los fundamentos del judaísmo lo trae Rambam si no recuerdo mal es el número 13 he is amazing ok decís he is amazing decís eso en la frase no decís me devolviste mi alma pero aquí alude a otra cosa a un momento en el cual Dios va a devolver las almas de todos los cuerpos de los seres humanos etcétera ok remes trush es otro otro mundo de análisis te agradezco Dios que me devolviste el jesarto y grande es tu fe en mí rabem un osejo Dios ahora sí la traducción clásica de los sidurim es un tipo fiel ¿qué significa esto? que si vos me prestás algo a mí yo te lo tengo que devolver te puedo usarlo hicimos un trato por tantos días me lo prestaste todo bien pero llega un momento que lo tengo que devolver entonces si yo soy una persona fiel lo correcto es devolver lo que te prestaron no estoy hablando de un regalo es otra historia pero ¿me prestaron algo? quise que no no es mío lo tengo que devolver entonces así como Dios devuelve las cosas que nosotros le damos nuestra neyama esto te enseña de vuelta drush es una enseñanza te enseña sé una persona honesta sé una persona fiel lo que te prestaron devolverlo devolverlo y como está expresada la enseñanza en particular y por eso yo puse garantías depositadas una garantía es digamos un paso más todavía yo te presté algo a vos y tengo dudas de que me lo vas a devolver no te conozco qué sé yo dame una garantía ok entonces vos me das tu reloj de garantía cuando me venís a devolver lo que yo te presté lo correcto es que yo te devuelvo el reloj la garantía pero yo podría decir te atrasaste mirá como me trataste mi objeto no me lo devolviste como era o en el lugar donde me lo tenías que devolver toda una discusión halágica yo podría quedarme con la garantía y tener una en hebreo si es una taina una una queja una declaración real mirá lo gastaste todo cómo me lo devolves así listo me quedo con la garantía como cuando uno alquiere un departamento y no está pintado bueno la garantía se perdió hay que pintarlo entonces Dios es fiel él nos devuelve la garantía que nosotros le depositamos y nos enseña a nosotros a devolver esas garantías eso es Drush Zoid es otro mundo nada que ver en el Zoid nos enfocamos en las palabras Melech Jaibekayan Dios es un rey vivo y eterno entonces Kabbala explica dar todo explicar todo esto sería muy largo voy a hacer súper resumido Kabbala explica que el rey cuando hablamos de rey esto se llama Malchus es el reinado divino y vivo y eterno es Yesoid que es una asfira una expresión divina que representan estas dos expresiones divinas Malchus representa Dibur palabra él habla de hecho el Zoyard dice Malchus es la boca cuando uno habla Yesoid significa el placer que uno tiene eso es Yesoid conexión cuando uno habla uno debería ser capaz de expresar el placer que uno tiene en lo que está diciendo yo puedo sentarme acá de una clase a usted lo dice que es importante cumplir las Miss SWOT bueno gracias chao no venga más por favor así no se puede dar una clase ¿tenés placer en lo que estás haciendo? no necesito que me paguen estoy acá sentado dando mi clase chao no hace otra cosa divide otra cosa no disfrutás de lo que haces o incluso puede ser que lo disfrutás pero no lo sabés transmitir entonces Malchus y Yesoid son la conexión de estas dos cosas habla y cuando vos hablas que se pueda distinguir el placer que tenés en hablar y un paso más Yesoid es como yo dije antes conexión cuando uno esto se ve entre marido y mujer entre amigos entre padre e hijo es el mismo concepto relación entre personas uno solamente se puede verdaderamente relacionar si uno puede conectarse con otra persona uno puede tener placer con la otra persona en el buen sentido digo de estar juntos o de charlar entonces Malchus Yesoid significa esta cuestión toma llevado esto a Dios el Malchus la palabra de Dios es la que crea todo el universo y Yesoid es el placer de Dios en la creación del universo entonces nuestro trabajo suena raro pero es nuestro trabajo que Dios año a año esto tiene que ver con Rollo Yana sin entrar en los detalles tenga placer en su creación que disfrute de lo que está haciendo en palabras más simples si yo debería cumplir tales y tales mitces perceptos etcétera y no lo hago Dios tiene placer en mí y bueno no placer no claramente no porque me dijo que tenía que hacer una cosa y yo hago otra esta es la unión entre Malchus y Yesoid en la misma frase otros conceptos nada que ver uno con el otro rápido rápido chat entonces agradecimiento Remes He is amazing resurrección de los muertos Drush sé fiel blanco devolver las cosas que te corresponde devolver y Soid que Dios tenga placer en mí nada que ver una cosa con la otra son canales diferentes de interpretación pero en la práctica es toda la misma frase Hasides ¿por qué no lo puse antes? en general en los trabajos Hasidicos se habla que Hasid es una especie de quinta dimensión una cosa así no es ni Pshat ni Remes ni Drush ni Soid pero Hasides es como si fuese el aceite de la de la ensalada vos podés tener el tomate por un lado la lechuga la cebolla es insulso le pones aceite lo mezclas todo y dices oh qué buena ensalada entonces en Hasid vas a tener explicaciones en forma de Pshat en forma de Remes Drush y Soid todo junto y como vamos a ver un minutito una explicación que nos nos sirve no solamente como enseñanza sé fiel y devolver la plata que te prestas ok portate bien blanco es como decir no le pees a tu esposa bueno está bien correcto cualquier ser humano normal le va a pegar a su esposa no necesito que me lo digas todos los días porque está bien ya lo entendí nunca había a mi papá pegarle a mi mamá cómo se me va a ocurrir ahora a mí pegarle a mi esposa pero hay montones de escritos judaicos que funcionan en esa dimensión portate bien no robes sea honesto no hables la yonarrá bueno ok dale qué más Hasides también tiene ese tipo de explicaciones de hecho hay una carta del Friedrich Rebe en la carta del Rebe anterior escribe que antes de estudiar Hasides andás a estudiar Musa portate bien aprende portate bien y después vení a estudiar Hasides nadie habla de esta carta no nos gusta hablar de eso pero está Hasides es el alma de la toira que toma todos los conceptos de la toira y los presenta de otra manera y los hace uno una sola cosa otra definición de Hasides es como la corona del rey es una historia clásica esa foto no es una foto es un dibujo del Alte Rebe la villana de Zaman del Yadí que es el que fundó el movimiento Javad hay una historia famosa de él cuando todavía era un estudiante del Maggi de Mesrich es una historia reconocida voy a hacer lo más corta posible el Maggi de Mesrich enseñaba Hasidut etc y había una discusión entre los estudiantes del Maggi si ampliar y esparcir esto por todos lados o no el Alte Rebe por supuesto opinaba que sí había que esparcir por todos lados y había otros personajes si no recuerdo más las historias con Refshleve de Carlin pero no recuerdo exacto opinaba que no que no había que esparcirlo porque esto es algo muy santo y muy puro y no es para cualquiera ok estaban en el Beza Medrash en la casa de estudios estudiando y qué sé yo y justo el que decía que no había que esparcirlo vio una hoja en el piso tirada con escritos de Hasidí y le agarró un enojo es expirada mirá así termina si vos lo querés esparcir por todos lados así termina en el piso pisoteado nadie le importa etcétera ese enojo que tuvo este estudiante en el Shomai en el cielo decretó la muerte del Maggi de Message se había ido a 2007 no tenía que levantarse el Alte Rebe cuando escuchó a esta persona tan enojada le dio un ejemplo que justamente es de la corona del rey cuál es el ejemplo del Alte Rebe Alte Rebe explicó así había un rey no es real es un ejemplo había un rey que tenía un hijo que se enferma mucho obviamente el rey tiene todo el dinero llamó a todos los médicos de todo el mundo nadie lo podía curar no había nada que hacer y el príncipe estaba cada vez peor hasta que llamaron a otro médico que analizó la situación y el médico dijo bueno quizás puede servir quizás no estoy seguro para curar al príncipe tomar la piedra preciosa de la corona del rey lo más elevado y que toda la gloria del rey dependía de esa piedra preciosa en la corona hay que molerlo a todos mezclarlo con agua e intentar que el príncipe le entre alguna gotita porque ya estaba tan mal que ni ni tragaba y quizás se cura y quizás no se cura entonces el rey que dijo ¿no? ¿para qué sirve toda mi piedra preciosa todo mi reino todo mi cosa si no tengo quien me sigue no tengo a mi hijo que que va a seguir con todo esto entonces el rey mandó a moler la piedra le dieron una gotita del polvo de la piedra con agua al príncipe y se curó esa es la historia que la tercera contó esto es jacides jacides es la piedra preciosa de la corona del rey hay que molerla hay que terminar el piso etcétera pero quizás una palabrita una idea le entra en la gota del príncipe que es el pueblo de Israel que estamos algunos más perdidos que otros etcétera quizás le entre una gotita de esto y esto le dé vida entonces vale la pena moler la piedra preciosa de la corona del rey jacides esparcido por todos lados aunque termine en el piso pero vos esparcílo igual quizás alguien lo va a leer alguien lo va a agarrar alguien le va a dar un poquito de vida esto es lo que dijo el alterreve después el maquete Medric se despertó de su siesta y le dijo al alterreve en el shomay decretaron que yo tenía que morir yo no me iba a despertar porque digamos era la autoridad que estaba esparciendo jacidut mirá como termina en el piso y tu ejemplo es el que me salvó la vida tu explicación en la que en el shomay en el cielo dijeron ok es verdad vale la pena esto es jacidut esta es una posible definición de jacides ¿cómo ve jacides esta frase? ya la estudiamos en Pshatremes Lushisoy ¿qué ves de jacides de toda esta frase? el rebe explica así que es algo clásico en Javad el comienzo del servicio a Dios de todo yaudí es el moideani lo primero que uno dice ¿cuánto te despertaste? ¿ni siquiera bajaste los pies de la cava? decís moideani y le faneja ¿por qué? hay toda una discusión alágica legal sobre si podés decir palabras de Torah con las manos sucias después de despertarse ¿qué significa sucia? bueno porque uno cuando está durmiendo no controla su mano se rasca acá ya esto y lo otro y hay una serie de leyes que no podés estudiar Torah ni decir nombres de Dios con las manos sucias no podrías decir una brajá bendición con el nombre de Dios en cuanto te despertaste anda al baño ingerizate te hace todo lo que tenés que hacer lavate las manos netilati adayim con tres qué sé yo qué sé cuánto y recién ahí podés hacer una brajá porque estás diciendo nombre de Dios tiene que ser con geduya lavate la boca porque después de que uno durmió toda la noche está limpio digamos lavate la boca etcétera recién ahí podés hacer una brajá querría decir eso que para conectarse con Dios primero limpiaste primero lavate espiritualmente hablando entre comillas y recién ahí decí una brajá porque si no es horrible pero Moideani no no tiene ningún nombre de Dios y esto expresa lo más profundo de todo Yehudí nunca se le puede decir a un Yehudí vos no te podés conectar con Dios no existe no importa lo que hizo lo que no hizo a dónde está no importa el estado en el que está no importa un Yehudí ahí dice ahí un Yehudí es un Yehudí y lo más profundo de su alma está conectado con lo más profundo de Dios y esto es lo que expresa el Moideani esto es lo que representa al Moideani esto quiere decir que para decir brajot no necesito más lavarme las manos no una cosa es la lajá la lajá es la lajá y hay que cumplirla y otra cosa pero el Moideani expresa la esencia de un Yehudí que está conectado con la esencia de Dios independientemente de lo que el Yehudí esté haga o no haga esté puro o impuro ritualmente esto es lo que explica Hasides de esta misma frase entonces de vuelta con esto vimos una frase vista desde la clásico cuatro formas de interpretación de la Torah y como Hasides le da otra dimensión otra forma de verlo porque lo agarrás a un Yehudí en la calle cualquiera y le decís agradecés que Dios te da vida hola ¿qué te pasa? ¿a quién le tengo que agradecer? ¿a quién le tengo que agradecer? ¿dónde está? no está tómatela devolvés las cosas que robaste para él no robo nada ni tomo prestado nada no tiene nada que ver conmigo no me hinches no tengo nada que ver con todo el judaísmo este que me están hablando la resurrección de los muertos sí, sí cuando llegue habla ahora no sé no me venga con pavadas que el Maimonide dice ese tipo vivió en España hace tantos años tiene nada que ver conmigo tampoco ni que de Kabbalah le vas a hablar Maljus pero decirle che id yaudí vos tenés una conexión esencial con Dios esto se lo puedo decir no importa la situación en la que se encuentre no importa en carne ni corriente agarrás el viernes a la tarde hey con la nariz que tenés sos yaudí no vamos vení a poner te decir no pero yo no yaudí está conectado con ayer no importa lo que haces si no haces eso es lo que expresa este Maimonide ¿qué tiene que ver todo esto con la toira? yo si no me equivoco claro no lo puse acá no sé por qué pero bueno ¿qué tiene que ver todo esto con la toira ahora que estamos cerca de Shavuot? nuestros sabios dicen en el Talmud que la primer palabra de los diez mandamientos anoihi significa yo en realidad hay varias explicaciones de esto en realidad no es una palabra no existe esa palabra en hebreo una explicación del Midrash dice que es una palabra en egipcio que hay toda una explicación de por qué pero el Talmud dice otra cosa en realidad se llama un acróstico técnicamente hablando son cuatro palabras Ana, Nafshi, Kzavis, Yehavis Ana en arameo yo Nafshi es a mí mismo como mi alma Nefesh Kzavis es escrito Yehavis es me entregué Dios se entregó a sí mismo en la Torah Él está ahí en la Torah entonces ¿cómo hacemos nosotros para no para crear Dios libro y guarde una conexión con Dios porque en realidad no tenemos que crear nada ya está ahí ¿cómo hacemos para revelar y expresar esto que el Moideani digamos desde la perspectiva jacídica tan tan elocuentemente explica ¿cómo hacemos para revelar esa conexión? ¿no? que la quiero sentir quiero aprovecharla quiero disfrutarla ¿qué hago? la respuesta es dicho de otra manera querés encontrar a Dios estudia Toira está ahí en la Toira Él se entregó a sí mismo en la Toira y más aún cuando cuando se dice Anonafshi es yo ni siquiera un nombre de Dios es la esencia misma de Él el concepto de un nombre desde la perspectiva jacídica ya es una expresión de lo que es la persona pero no es la esencia de la persona yo qué sé yo soy tubia me siento acá y doy una clase ok esto es tubia como se sienta a dar una clase en este lugar puede ser que en otro lugar diga otras cosas o cuando estoy con mis hijos obviamente que digo otras cosas no estoy dando una clase a mis hijos y con mi esposa hago otras cosas no estoy dando una clase tampoco entonces ¿quién soy yo? en realidad yo soy sin dar clases ni con este ni con el otro yo mi esencia no necesito nombres no soy el rabino tubia vino a dar una clase olvidate con mis hijos no soy el rabino tubia soy tati es otra otro nombre también porque hay cosas que hago con mis hijos que no hago acá o que no hago en otro lado etcétera cuando Hashem dice yo es la esencia de él literalmente ni Dios como creador ni Dios como supervisor ni Dios como él su esencia literalmente ¿dónde la encontrás? en la toira entonces cuando un yehudí se siente a estudiar toira ¿qué es lo que pasa? técnicamente hablando ¿qué es lo que pasa? hay el Zoyer dice hay tres nudos que están unidos unos con los otros y en esta unión hay aspectos interiores y exteriores no importa los detalles el punto es que ¿cuáles son los tres nudos? las tres cosas y hay muchas formas de entender esta frase que yo comparto es una idea nada más el pueblo israeli la Torah y Hashem la esencia de todo yodí como dijimos antes sobre el Moideani es su conexión con Dios y no hay nada en el mundo ninguna impureza ninguna acción ningún pensamiento que pueda cambiar esto o modificarlo o taparlo o destruirlo de ninguna manera y Hashem bueno obviamente es Dios cuál es la unión cómo se conecta esa yodí cómo se revela esa conexión que ya tiene con Dios a través de la Torah y es como si fuesen yo por eso le oculté este slide este esta ¿cómo se llama? diapositiva porque me faltaba el dibujo y explicar otras cosas más pero es como si fuesen tres cosas que están conectadas una con la otra en un círculo tenés tres puntitos dentro de ese círculo y están los tres puntitos conectados uno con el otro Dios con la Torah la Torah con el pueblo israeli y por atrás el pueblo israeli con Dios es un círculo que se cierra son tres nudos por así decir que la idea de este tercer nudo que es la Torah digamos lo que hace es revelar esa unión que tenemos con Dios entonces en Yavuot ¿qué es lo que pasó? Yavuot lo que pasa es que esto es una una perspectiva Dios nos da la herramienta para sentir la conexión que tenemos con Él porque de otra manera no tenemos cómo sentirla cómo desarrollarla pero para sentir esa conexión más allá de obviamente sentarse y estudiar la herramienta entonces leer la Torah y lo que sea que corresponda para realmente sentirlo no alcanzan con decir abrir un humash y empezar en el comienzo de la creación ¿sí? ahora te sentís reconectado con Dios no más probable que no vas a tener que profundizar vas a tener que ver diferentes perspectivas vas a tener que llevarlo a tu vida enseñanzas vas a tener que trabajarlo no es simplemente leer está muy bien leer y es parte de la mitzvah de estudiar Torah está perfecto no estoy diciendo que no hay que leer pero claramente no alcanza solamente leer a ver qué desarrollarlo trabajarlo y esto es este es el concepto de Dios inyectado en la Torah es a través de la Torah que nosotros llegamos a la licencia misma de Dios a revelarlo y a sentirlo y disfrutarlo en el interior de cada uno de nosotros preguntas dudas no que antes de la trea de la Torah también dicen porque Abraham no necesitaba la Torah como fue si la necesitaban si la necesitaban nuestros sabios dicen está interesante la pregunta nuestros sabios dicen que Abraham vino y lo mismo pasa con Isaac Jacob y todos los patriarcas digamos estudiaban la Torah y cumplían toda la Torah incluso antes de que fuese entregada esa es la frase de nuestros sabios y el alterreve dice incluso las mitzvot rabínicas como así dice una mitzvah rabínica a full Abraham la cumplía también hay todo un discurso jasídico en donde el alterreve pregunta ¿y por qué no se hizo el bris? Dios le tuvo que decir a Abraham che andáce el bris si cumplía todo ok hay un discurso jasídico sobre ese tema la cuestión es que estudiaban la Torah tenían la Torah cumplían las mitzvot todo pero tenían un límite el límite esto es lo que estudiamos parece que la la otra clase es sobre el Yavuot también el límite de los patriarcas era que ellos podían llegar hasta donde cualquier criatura podría llegar pero no por encima de eso es como si dijésemos el intelecto del ser humano tiene un límite puede ser más inteligente o menos inteligente ok somos todos diferentes pero todos tenemos un límite nunca vas a entender más allá de lo que tu límite es ponenle que sos re inteligente buenísimo creciste hasta acá pero igual tenés un límite y lo que es menos inteligente es que crecí hasta acá y ese es su límite su full digamos potencial total nunca va a entender más que esto no podés llegar más arriba de lo que vos sos por así decir esto eran los patriarcas y esto es la Torah que ellos estudiaban y para ellos estaba bien y lograban cosas espirituales pero no alcanzaba para traer toda esa espiritual al mundo material no podían superar el mundo material entonces cuando Dios entrega la Torah otro de los asuntos que se habla mucho en Shavuot lo que pasa es hay una unión entre el mundo material y el mundo espiritual entonces en cierto aspecto nosotros por más que no somos ni parecidos a Abraham Mitzchak Yaqub Saga Ril Karaj Lilea ni ahí ni cerca pero tenemos una ventaja gigante por sobre ellos gigante tenemos la Torah vivimos después de la entrega de la Torah y eso lo que quiere decir es tenemos la capacidad de superar nuestros propios límites ¿qué quiere decir eso? ¿que vas a ser más inteligente? no el límite físico digamos del cerebro y materia gris que tienes en la cabeza no va a cambiar pero con esto que vos tenés podés llegar espiritualmente más lejos que lo que podía llegar a Abraham incluso no quiere decir que vas a saber más pero te vas a sentir más conectada sin duda sin duda de hecho no lo había escrito así en ningún lado pero me animaría a decir una una mujer prendiendo velas de llaves un viernes a la tarde o de yomte lo que corresponda tiene el potencial de sentirse más conectada a Dios que Abraham vino haciéndose el bris y eso que nuestros sabios dicen que Abraham tenía 99 años está en la toira y viste ya le temblaba la mano y no es tan fácil etcétera etcétera hoy tenemos otra otra capacidad de conectarnos totalmente diferente totalmente diferente y muy superior a lo que podía hacer Abraham incluso pero como dije antes es automático una aboida vas a tener que trabajar y trabajar y trabajar y un día te vas a sentir bien y otro día vas a sentir mal y un día vas a decir que bueno y te vas a decir al tacho con todo ok patience mucha mucha paciencia pero esto es básicamente lo que Dios entregó en Shawot se entregó a sí mismo él mismo con toda esta estructura con todas estas ideas y por qué tiene tantas facetas porque a cada persona le toca de otra manera a este le gusta lo que dice Ramban al otro le gusta lo que dice Rashi está bien me llega más esto es totalmente válido en realidad es infinita la toira porque Dios es infinito la toira también es infinita se tiene infinitas facetas ok yo entendí estas hay otras sí hay otras facetas hay otras formas de ver las cosas sí hay otra forma de vivir el judaísmo sí en el buen sentido digo dentro del mundo ortodoxo sí hay varias formas y este se afeita la barba ok se afeite él se siente conectado con Dios que se recorte la barba qué problema hay los jacidins ok no es un jacid qué problema hay es un yaudí sí está conectado con Dios sí listo Dios lo quiere claro que sí ya está eso es lo que importa no no tanto lo que se ve no tanto lo que se ve bien